Música Nos encontramos en la escuela especial número 503 en la localidad de San Antonio de Padua donde estamos realizando el encuentro distrital de los torneos bonaerenses la disciplina bocha para personas con discapacidad motriz creemos que la oportunidad del deporte tiene que ser en todas sus etapas y en todas sus disciplinas también como la bocha Música Son varios chicos, tenemos nueve competidores, tanto del programa Merlo Inclusivo como también de acá de esta institución darle lo mejor, brindarle lo mejor para los competidores para que puedan desarrollar una buena competencia y poder así ir a regional para representar al municipio y quien dice por ahí ir a representarnos ya lo que es la etapa provincial en las finales, ¿no? Música Estamos entrenando Martí y Juega en el Club Unión Muy bien, están todos con muchas ganas y para que las explique la Mar de Plata, ¿no? Ya hace varios años que el programa Merlo Inclusivo aporta lo que es para las personas con discapacidad para que puedan desenvolverse en cada deporte que a ellos les guste Música Me parece muy lindo porque podemos hacer nuevas experiencias, podemos conocer nuevas personas, nuevos desafíos Es una linda oportunidad, ¿no? Una experiencia para poder entrenar y aprender a ser amigos, conocer muchos lugares Me encanta porque nunca había conocido Mar del Plata y gracias a esto pude conocer Mar del Plata y son oportunidades que para la persona con discapacidad es gigante la mano que le está dando Música 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 Música